de más 20.000 puntos, en Córdoba encuentran los puntos de récord. Las balotas se han detenido. Número 9, primera balota. Número 2, segunda balota. Número 0, tercera balota. Y el número 6 en la cuarta balota. 9206. 9206 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Cotorra, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.